Estamos con el Roberto López Camelo, es el ex jefe de la Superintendencia de Narcotráfico Ilícito de la Policía Bonaerense. ¿Cómo le va? Cristina Pérez y Rodolfo Baril, le los saludamos. ¿Cómo anda? Un gusto, Cristina, un gusto, Rodolfo. ¿Le sorprende este tremendo cargamento que venía hacia Buenos Aires o lo considera normal en este contexto? No, todo sorprende, pero lo más difícil de asimilar es lo ocurrido el fin de semana con estos cinco chicos que en un solo evento pierden la vida de una manera que ninguno de nosotros estaba preparado ni siquiera para suponerlo. ¿Qué explicación le encuentra usted? No sé si está escuchándonos Norberto López Camelo, ¿qué explicación le encuentra a usted a estos acontecimientos? El éxtasis no es una droga nueva en nuestro país. Hace 25, 30 años que está incorporada a la contracultura de la droga en Argentina. Ocurre que en esa época era una droga más de élite. Generalmente, quien consumía un tipo de droga no combinaba con otras. A medida que pasó el tiempo, vamos llegando a los años 2000, 2000 y pico, y nos encontramos con que la contracultura ha cambiado. Y así como las rutas del narcotráfico van variando permanentemente, también las costumbres de consumo van variando. Y lo más peligroso de todo son las combinaciones de drogas que se están haciendo.